Hoy les vamos a hablar de las bolsas para basura de sablón. Como pueden ver tienen un ajuste perfecto. Vienen en caja de 58 a 410 bolsas dependiendo del tamaño de la bolsa. Son traslúcidas, 100% reciclables y amigables con el ambiente. Cuenta con un sistema patentado de costillas. Este sistema lo que hace es que le da una gran resistencia y reparte el peso del material que le guardas en la bolsa. Fondo estrella. El fondo estrella es un sistema de sellado del fondo de la bolsa. Lo que hace este sistema es que cuando metes líquidos, el líquido queda por debajo del fondo de la bolsa. Esto permite que se reparte el peso y sella perfectamente evitando que se salga cualquier líquido. Vienen en 6 tamaños y 3 colores. El A que es para todos los botes más chicos de sablón. El B que es para el bote jumbo y el cesto de cortina. El C que es para los de 42 y 45 litros. El D que es para 65 litros. El E que es para botes de 80 litros. Y el F que es para nuestro bote de 120 litros. Cada color de la bolsa cuenta con el logo correspondiente de acuerdo a las indicaciones de la Semarnat. Con lo que podrás clasificar mejor la basura. El Bote de 120 Spirit. Del Bote de 120 litros. Esco themselves en los tribunales.